Estamos perdiendo el carácter institucional. Yo me pregunto, ¿a qué institución acudes para negociar algo con Venezuela? ¿A qué institución? O más bien dicho, en la institucionalidad internacional, ¿quién toma en cuenta un país sin instituciones? O sea, ¿quién toma en cuenta a Maduro en este momento? No lo toman en cuenta ni los que van con él, porque finalmente no tienen ni la manera de apoyarlo. Con su constitución de centímetro y medio por centímetro y medio que guardan en el bolsillo, ¿quién lo va a tomar en cuenta? ¿Quién nos tomaría en cuenta a nosotros si viene esta disrupción anticonstitucional, Eduardo? O sea, tú no puedes irte en contra de un poder equivalente. Ese es lo que a mí me gustaría explicarle al país, porque es como si una pata tomara en control de la otra pata de un tripié y para que le den la torre al tercero, que es la que sustenta a la república. O sea, estamos viendo un golpe de Estado que todos los días se nos va dando una narrativa en donde cada vez perdemos puntos. Primero, perdemos las elecciones. Bueno, nos hacen ver que perdimos las elecciones cuando no las perdimos. Entonces, pasamos a la siguiente, la sobrerepresentación. Bueno, el Instituto Nacional Electoral acredita la sobrerepresentación. Después llega el señor Manuel Velasco y dice, ya tenemos negociado al Senado para que construir, estamos construyendo, dice, estamos construyendo los consensos porque ya tenemos la mayoría que nos hace falta, la calificada, para también tomar determinaciones en el Senado. O sea, se está dando un golpe de Estado dentro del Poder Legislativo y vamos a darle la torre al Poder Judicial. O sea, si a mí me hubieran dicho, un día vas a tener que hablar de estas cosas de México, yo hubiera dicho, ni en mis peores sueños podría yo pensar algo como esto. No es posible.